Continuamos con esta entrega de Noche de Luz. Nuestra próxima invitada de la noche se toma muy en serio sus aspiraciones en el fitness. La vimos con su figura imponente en Juramento de Venganza, la película de Frank Reyes que la llevó al corazón de Hollywood. Ella es una mujer indetenible, dentro y fuera de la pantalla, modelo y actriz que dejó sus huellas en el Mister República Dominicana, un evento importante que la vio desfilar por su exigente pasarela y como era de esperarse, allí conquistó el máximo galardón. Recibimos a Heidi Cruz en Noche de Luz. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Qué presentación tan linda. Gracias a ti, sobre todo en este día especial donde celebramos el Día Internacional de la Mujer y realmente quisimos invitar mujeres que marcan la diferencia en disciplinas que no son ni siquiera habituales en el mundo femenino. Muchísimas gracias, es un honor para mí que tú me hayas tomado en cuenta. ¿Cómo llegas al mundo del fitness? Pues mira, yo siempre, a mí siempre me ha gustado hacer ejercicios y mantenerme bien, una vida saludable, pero nunca como ahora. Fue casualmente probando que yo llegué a empezar a competir y ya mira hasta dónde he llegado, ya acabo de llegar de Ohio donde estuve en los 10 primeros lugares de 348 mujeres de todo el mundo. Sí, es mucho y acabo de ganar también la Copa Independencia hace dos semanas aquí en República Dominicana. El haber ganado la Copa Independencia aquí en la República Dominicana fue lo que te dio el pase a ir a esta competición en Ohio. Bueno, nosotros habíamos, a través de la Federación Dominicana con el presidente, el señor Tony Peña, habíamos mandado la solicitud para clasificar en lo que es el Arnold Ohio, que es casualmente la competencia de Arnold Schwarzenegger. La hacen en Ohio, en Brasil y en Europa. Entonces, ahora que estuvimos en los 10 primeros lugares, clasificamos automáticamente para seguir a la de Brasil, que es en un mes y medio casualmente. ¡Wow! Es decir que tú no tienes tregua ni descanso. No, me dieron tres días para como que soltar un poquito y comer algunas cositas, pero me he ido todo. Por eso hablo de tregua y descanso, porque sé que para lograr esos objetivos o los niveles de desarrollo muscular y físico a los que has llegado, se requiere demasiada disciplina, ser muy estricto con la alimentación, con la comida. ¿Cómo se logra la fuerza de voluntad? Pues mira, es algo que tú vas adquiriendo. Yo creo que a medida que tú vas viendo resultados, tú te vas enamorando más de tu figura. Entonces, la verdad es muy sacrificado, pero es algo que cuando tú te montas en esa pasarela, no tiene comparación. Que ese sacrificio de cuatro meses, tres meses, que tú has hecho, que tienes que todo es medido, cuatro onzas de esto, 150 gramos de esto, o sea, y todo quizás, tu mismo humor te cambia. A veces tú no quieres ni que te hablen por la falta quizás de carbohidratos. Vale la pena, tanto sacrificio entonces. Sí, yo creo que sí, porque es algo que... A ti te encanta tu profesión, ¿verdad? De tu programa y todo. Entonces, es algo de lo que nosotros, los atletas, nos enamoramos. O sea, nunca en el año entero uno puede verse el cuerpo igual a un cuerpo de competencia. Es algo indescriptible. Como modelo y como actriz, siempre te vimos como una figura espectacular. Sí. En la película que mencioné, en Juramento de Venganza, que tampoco me la sé en español, te veías con un cuerpo espectacular, pero todavía no estabas en el mundo del fitness. No, todavía no estaba. Yo casualmente tengo ocho meses en esto y he logrado bastante. ¿Solamente en ocho meses lograste preparar tu cuerpo para un primer lugar? No, lo preparé en dos meses, casualmente. Mi maestro Kuki, le decimos al maestro quien es que me prepara. Él es una persona espectacular. Sabe los puntos que hay que mejorarte aquí, allá. Y la verdad que me ha dado mucho apoyo. Como mujer, muchos alegan que llegar a esos niveles de condición física en la parte visual no es tan femenino. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes excesivamente femenina cuando te ves con los brazos más desarrollados de lo normal? Pues mira, hay muchas personas, especialmente aquí en República Dominicana, hay mucho tabú con esto, con lo que es las mujeres en el fitness. Pues mira, a mí me han criticado muchísimo, pero cuando me conocen y ven quizás lo femenina que yo soy, que la femineidad no se me ha ido en absoluto y que yo sí puedo cargar con lo que es un poquito más de masa muscular o un poquito más de tonificación que hay una mujer común, entonces me dicen, wow, pero qué bonito, tú no te ves así, tú te ves totalmente proporcionada. O sea que yo no creo que ninguna mujer debe tener miedo a lo que son las pesas, a trabajar su cuerpo en un gimnasio, porque para mí esto, yo prefiero trabajar en un gimnasio que en un quirófano. Claro. Aquí cualquier mujer, Luz, lo primero que hace cuando se ven unos chichitos aquí es meterse en un quirófano y eso no es así. ¿Nunca usaste la cirugía como método en otro momento de tu vida? No, para nada, para nada. Yo tengo dos hijos que los tuve natural y mira, en ningún momento me vi en sobrepeso y gracias a Dios yo tengo muy buena genética y entonces yo quizás los músculos tienen memoria, como yo siempre he hecho ejercicio, no a esta magnitud anteriormente, pero sí me mantuve activa en el gimnasio y mira, quedaba muy bien, quedaba muy bien, pero ya que cogí otro nivel de lo que es solo ejercicio y eso no, no tuve que recurrir a lo que son las cirugías, pero gracias a Dios. En el plano masculino, Heidi, ¿cambió el tipo de hombre al que le gustas luego de adquirir esa condición? No, no, tú sabes que, porque es que ahora yo estoy con el mismo cuerpo pero más tonificada, menos grasa, pero quizás un poquito más de músculo, ¿no? Pero yo no creo que yo me siento exagerada porque hay algunas personas que dicen, no, que Heidi está en el mundo del atletismo, esto, y la gente cree que uno va a ir a una tarima a hacer esto, esto, no es así. Sí, pero, yo modelo en bikini, déjame verte, déjame verte. No, pero claro, o sea, uno tiene que tener un poquito de corte muscular y tonificación, pero uno va a chulería, en bikini, a exhibir el cuerpo tonificado, en realidad, o sea que... No se convierte en un momento dado esa adicción al levantar pesa, al fitness, en una obsesión, ¿cuál es la diferencia? ¿O la sabes separar? No, no, mira, como te dije anteriormente, cuando tú empiezas a ver los resultados, tú te obsesionas, porque es que, y eso nos pasa a todos los que estamos en el mundo del fitness, ¿por qué? Porque, mira, yo el otro día duré hace como cuatro días sin hacer ejercicio y yo me estaba muriendo, yo creía, yo dije, ay, me voy a poner blandita, me voy a poner flojita, pero no es así, eso está en la cabeza de cada persona y no, no. Desde tu punto de vista, ya con el conocimiento que tienes, por la cantidad de tiempo que tienes haciéndolo, ¿qué porcentaje de importancia le das a la alimentación y qué porcentaje le das al entrenamiento? Pues mira, esto es un sacrificio y un enfoque 24-7. La alimentación es algo básico como también lo es el gimnasio y el entrenamiento. Si tú vas y te matas en el gimnasio, pero después tú duras tres horas en el gimnasio que no es necesario, con una hora basta, es suficiente y vas después que salas al gimnasio y te comes un pollo frito o una pizza, entonces, ¿para qué estás yendo al gimnasio? Al gimnasio no vale la pena. O sea, yo creo que tú, como yo digo, los abdominales y el cuerpo se hace en la cocina y se esculpe en el gimnasio. Claro, es así, ese es el taller de esculpimiento. Mejor definición no la hay. Ya te pregunté en términos de los hombres que atraen, pero entonces, ¿a ti qué tipo de hombre te atrae? ¿Debe estar un hombre apto para ti haber trabajado su cuerpo, entrenar, cuidar su forma de vida, de alimentación? Pues mira, Luz, te voy a ser muy sincera, yo, a mí no me, yo no tengo bandera como dicen, no. El hombre que me mata, que en realidad me capta y capta mi atención es aquel que me sabe enamorar, aquel que me dice qué bella estás hoy a pesar de que no lo esté, aquel que está cuando yo lo necesito, ese es el hombre que a mí me mata. No tiene que ver con el aspecto físico. No, 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 yo no miro mucho eso, quizás a primera vista uno se motiva, pero yo no creo que eso sea lo importante, lo importante es una persona que te llene simplemente con el hecho de tú estar al lado de esa persona, tú te sientas feliz. ¿Te quedarás ya de lleno en el mundo del fitness? Creo que sí, me hace feliz y yo creo que con lo que tú te sientes feliz y cómoda, ahí debes quedarte. Tuviste entonces tres días de receso para prepararte para la próxima competencia donde veremos a la República Dominicana representado por Heidi Cruz próximamente en Argentina. Brasil. Brasil, Brasil. Será abril 25, volamos el 23, Dios mediante hacia Brasil, Río de Janeiro, de Janeiro, Brasil. Sé que esta cultura del fitness y para mí también la he definido en cierto momento como la cultura del hedonismo que estamos viviendo en la realidad del mundo moderno, ha llegado a la República Dominicana con ímpetu. Sé que hay colegas que también están trabajando su cuerpo y tengo una muy cercana que sé que se entrena contigo. Sí, 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 sí. Mi gran amiga Georgina Duluc, así es. Ella le ha encantado lo que es el fitness también y no solamente ella, muchas otras más. Yolanda está entrenando. Yolanda Martínez, Karina, la Rauri, están muchas, muchas otras personas. Una de nuestros cuerpos hot, María Alejandra. Ay, sí, también María Alejandra, amiga mía también. Ella, todas estas muchachas ahora, todas nosotras, estamos, yo creo que yo he contagiado mucho, yo creo que no tengo un poquito de culpa, lo que es todas estas personas para que entren al mundo del fitness. ¿Alguna recomendación para las mujeres dominicanas? Claro que sí, mantenerse enfocada, comer saludable, tomar tres litros de agua al día, dormir bien para evitar esas arruguitas y estar siempre resplandeciente. Bueno, así ha sido esta entrega en honor a todas las mujeres del mundo en el Día Internacional de la Mujer. Queremos hacerte este detalle. Muchísimas gracias. A ti, sobre todo, desearte más éxitos en la próxima competición. Yo sé que tú no sueles consumir, pero estamos en el Día de Recenso por ti lo voy a hacer. Con esta cabita espectacular, gracias a mis amigos de la bodega. A tu salud. Muchísimas gracias, era un espectáculo de mujer también. Gracias. Sigan disfrutando de esta edición especial de Noche de Luz. Noche de Luz.